La noticia de la República 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 antes de Mario, que esto ha sido por el Impuesto Selectivo al Consumo y que esto va a cambiar, parece, en los próximos días, van a dar un paso atrás. Mira, a mí no me gusta que a un ministro de Economía, que lo han nombrado hace pocas semanas nomás, porque eso es la verdad, ya esté renunciando, eso no es para nada bueno para la imagen nacional y sobre todo internacional del país. Y más aún, por supuestas discrepancias internas con los más altos niveles políticos del gobierno, llámese el señor presidente del Consejo de Ministros o el señor presidente de la República. Entonces, si es cierto que el señor ministro de Economía ya renunció, ahora falta ver si le aceptan la renuncia, porque él puede haber presentado su carta de renuncia y lo otro, y si le acepta el gobierno, la renuncia, el presidente de la República o el señor Villanueva. Pero en ese caso yo creo que se estaría dando una mala imagen nacional e internacional debido a que, aparentemente, por razones internas, políticas, es que estaría saliendo él, ¿no? En el caso del intento de hacer pagar más impuestos a la renta a las personas formales, que le quitaron claramente el piso. Fuso una quitada de piso público, ¿no?, ante la opinión pública. Y también ahora ante los problemas que están saliendo con el selectivo al consumo, obviamente que internamente se le debe estar responsabilizando a él por todos estos problemas políticos que está empezando a tener el presidente Vizcarra, ¿no?, y el gabinete Villanueva. Entonces, yo creo que yo pediría un poco de cordura al mismo señor ministro de Economía que ante estos hechos no tiene por qué estar presentando la renuncia, conversando, se pueden arreglar las cosas, o si ya la presentó al señor presidente de la República, que no se la acepte, ¿no? Pero, ¿eso es posible? ¿Es posible que un ministro diga, me quiero ir, y que le digan, no te vas? O sea, ¿cómo puedes seguir trabajando? Técnicamente la cosa es así. Técnicamente, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, si alguien le presenta mi renuncia, lo que tengo que hacer es aceptarla, porque es claramente alguien que no quiere trabajar. Si presentas tu renuncia irrevocable, ahí sí te vas. Pero si presentas tu renuncia sin la palabra irrevocable, ahí te podrías quedar. Claro, pero en ese caso... Entonces hay que ver la carta. Si él dice renuncio irrevocablemente, ahí ya no hay nada que hacer. Claro, de acuerdo. Pero si no es irrevocablemente, abre la puerta de que no le aceptan la renuncia. Le decía que en las formas eso en efecto es así, pero una renuncia no irrevocable es un mecanismo de presión. ¿Y cómo quedaría el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros ante la evidencia de que le han presentado una renuncia y ellos, para evitarla, han tenido que retroceder en el retroceso? Digamos, ya la imagen quedaría muy lastimada, ¿no le parece? Sí, yo creo que la coyuntura es bien difícil, Mario, porque... Sí, estamos de acuerdo. De verdad, de verdad, si tú me pides mi opinión profesional desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista de la ciencia económica, el aumento en el selectivo al consumo, sobre todo, me refiero a los combustibles, y dentro de los combustibles al diésel, no era el momento de hacerlo hoy día. No era el momento de hacerlo hoy día. Ni tampoco creer que el sector formal, que siempre paga impuestos, paguemos un poco más de impuesto a la renta, tampoco era el momento de hacerlo hoy día. Entonces, eso también hay que reconocer. No, eso no fueron medidas oportunas, sacarlas en este momento, y ahí estás viendo las conclusiones, y ahí estás viendo los resultados. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.